Las fuertes lluvias en la zona alta del cantón Biblián provocaron el incremento del caudal en el río Burgay, en Azogues. Esto causó problemas en una vivienda, además en el sector del mercado mayorista 5 de agosto, parte de la estructura se vino abajo. Existe un desbordamiento del río Burgay, ya se hizo el análisis y el monitoreo con la Secretaría Nacional. Se verifica que esto es una creciente del río Burgay en la zona alta de Biblián, y esto por defecto natural ha desbordado acá en el cantón Azogues. Dentro de las afectaciones tenemos una afectación estructural a una familia que ya ha sido evacuada, conjuntamente con el cuerpo de bomberos hemos realizado la logística para evacuar esta familia. Se encuentran a buen recaudo, son 8 personas que contemplan el grupo familiar, en medio del evento recibimos un llamado del cuerpo de bomberos que se estaba dando una afectación a la plataforma del mercado mayorista. Acudimos al lugar, como ustedes pueden verificar, ya tomamos las medidas preventivas, evacuamos a los moradores colindantes, se trabajó con la empresa eléctrica para el coste de energía eléctrica y no tener ninguna complicación con el pendido eléctrico. También con el cuerpo de bomberos hemos cerrado la zona para que no pueda acudir la gente. También se anunció que los comerciantes que realizaban sus ventas en esta zona serán trasladados a los mercados San Francisco y Recinto Ferial. Vamos a ver si algunos comerciantes que son productores son reubicados en el mercado San Francisco, en el recinto ferial, porque acá ya no hay espacio. Esperemos que al día de hoy conversamos con el compañero Manuel Rojas, que es el director del Departamento de Desarrollo Comunitario, igualmente con el ingeniero administrador de los mercados, para que convoquen a una reunión ya con los directivos y seguir avanzando en los diálogos que nos permitan utilizar, en el menor tiempo posible, complejo comercial. Yo sé que hay problemas en el complejo de funcionalidad, pero no nos queda otra que aunar esfuerzos y sobre todo para comprometernos en beneficio de la ciudad y fundamentalmente no poner en riesgo a los comerciantes que puedan utilizar estos espacios, porque reitero, este es un aviso, un preámbulo de pronto las cosas que puedan suceder el día de mañana. El próximo lunes la Asociación de Comerciantes Mayoristas mantendrá una reunión para analizar la situación. De mi parte sería un pequeño estudio, a ver cómo se encuentran las condiciones del nuevo mercado y si hay que hacer algunos acondicionamientos, se pediría al municipio para que los realice. De mi parte yo creo que no va a haber oposición de parte de los comerciantes, realizarse un traslado en posteriores fechas. Voy a realizar una reunión la próxima semana, pero mientras tanto yo creo que no podemos dejar de trabajar como le dije al inicio, tenemos que acoplarnos a las condiciones que queden pues libres de peligro sería para poder trabajar, porque usted recordará y años atrás pues no existía ni esta cubierta, trabajábamos a la intemperie. Con la maquinaria de la institución municipal iniciaron los trabajos emergentes de encauzamiento del río Burgay. Estamos esperando que con la cama baja ingrese ya la maquinaria de río Burgay, tenemos apenas una excavadora, vamos a contratar dos más, hemos realizado las gestiones desde el día de ayer y hoy con el señor subsecretario de obras públicas para que él nos entregue las piedras para realizar el enrocado, las rocas, porque nosotros no tenemos. Traer el enrocado del tabuga de la Josefina realmente es un problema porque ahí existen dueños de esos predios y la última vez pues nos recibieron con armas de fuego, así es que no podemos poner en riesgo ni al personal del municipio, pero aún el equipo caminero. Hoy hemos tenido ya la quicencia, la predisposición del señor director de obras públicas de Ingerio Izquierdo para poder utilizar o transportar la roca que existe del cojitambo y comenzar a realizar el enrocado al frente del mercado provisional mayorista, que es la zona más afectada, pero ya con el encauzado en algo vamos a ir aplacando la furia de la naturaleza, pero vamos a dedicarnos el día de hoy a trabajar en este sector. Otro de los cantones que se vio afectado por esta creciente de la afluente fue el Cantón Bibleán. Existen tres puntos de emergencia, que es el sector de Cachi, en la parroquia Jerusalén, en la parte central de Nazón, que también está produciendo desbordamientos de las vías. Gracias a Dios los puentes se mantienen intactos, veces anteriores que fueron algunos reconstruidos y otros ya planificadamente apoyados en la estructura. El sector de Playa de Fátima también, en lo que compete a las parroquias. Pero el más grave de los procesos que pudimos verificar nosotros es en el sector de la feria de ganado, donde nos ha venido dando muchas emergencias, pero la importancia de los técnicos del gas municipal, el técnico de riesgos del gas municipal, el Ministerio de Gobierno, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, quiero manifestar que es muy importante. Estábamos y establecimos desde la noche de ayer inspecciones para determinar todos los riesgos que se puede establecer. Estamos trabajando en ello. Para el noticiero Contacto, informó Vinicio Ortega. Gracias. 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 Gracias.